Buenas tardes familia de la Alcaldía Cuauhtémoc, les saluda Sandra Cuevas, su alcaldesa. Me encuentro supervisando las obras que estamos llevando a cabo en el Jardín Ramón López de Larde. Ustedes ya han visto que estamos cambiando el adoquín, instalando la trotapista, sin embargo también estamos haciendo estos espacios, estamos remodelándolos, destinado para los jóvenes. En esta parte ya se puso nuevo concreto, toda esta plancha. Toda esta plancha que va a servir para jugar fútbol, básquetbol y obviamente que se va a pintar, todavía le falta. Aquí va a haber otra plancha de concreto que ya se está preparando. De este lado está terminando de poner adoquín y allá va a ser un área para barras. Para nosotros es muy importante apostarle a los jóvenes, que tengan espacios a donde venir. Estos lugares no solamente se tienen que rescatar, ustedes vecinas y vecinos se tienen que adueñar de ellos, tienen que apropiarse del espacio público. Utilicen lo que tenemos aquí en la Alcaldía Cuauhtémoc y que estamos preparando para todos ustedes. Miren, aquí también se va a poner otra plancha. Esto ahorita se ve todavía sin tanta forma, pero va a quedar maravilloso. Va a ser uno de los parques más grandes, más bonitos que tenga la Ciudad de México. Vamos a seguir trabajando para todos ustedes. Los saluda Sandra Cuevas, su alcaldesa. Gracias por ver el video.